A ver, hay una información que nosotros vamos a tratar de confirmar en un ratito nada más, que viene desde la localidad de La Para. Ustedes recuerdan el hecho ocurrido allí, donde estas dos chicas jóvenes se casaron con dos personas mayores, 60 años de diferencia había. Dos de tres hermanos que eran longevos los tres. Exactamente. Fallecieron los hombres y las mujeres jóvenes obviamente reclaman, están peleando por su herencia y allí interviene una hija de una de las personas fallecidas. Y hay una gran disputa. Y hubo tiros, amenazas, situaciones difíciles. Difíciles, una de las chicas heridas a balazos. Bueno, en este momento hay un allanamiento en la casa para determinar qué pasó, si los balazos fueron provenientes de un lado o de otro, quién los disparó. Hay muchas dudas en eso, la investigación de los balazos es en lo que se ha centrado ahora este allanamiento. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué hilo investigativo tiene? ¿Quién tiró? ¿De dónde vinieron los balazos? Eso es un poquito lo que se ha ordenado en estas circunstancias que son bastante complejas. Recordamos que una de las chicas estuvo internada tres días. Después recibió el... Sí, nosotros hablamos con la madre. Hablamos con la madre, sí. La fiscal Milagro Gorjas, que es del Distrito 2, turno 1, este... Está llevando a cabo la investigación. Está llevando a cabo la investigación. Y aparentemente se ha ordenado alguna detención. Que obviamente vamos a estar siguiendo paso a paso en un ratito, tratando de ofrecerles a ustedes información sobre este caso que generó mucho comentario, mucho revuelo. Una derivación, digo, de un caso muy complejo, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista familiar, lo que significa para ese sector de la provincia, y desde el punto de vista jurídico. Porque hay denuncias, hay una buena cantidad de hectáreas, hay aparentemente un patrimonio muy importante. Y obviamente hay una hija de uno de los hombres que, como bien dice el lagarto, eran mayores, que ya están fallecidos, que está tratando de terciar en la justicia para quedarse con ese patrimonio. Y en el medio también están las dos chicas muy jóvenes que se casaron con dos de ellos. Sí, sí. A partir de esa controversia judicial es lo que ha generado todo este inconveniente con los balazos, con agresiones, que la fiscal Gorga procura establecer de qué lado fueron, ¿no? Bueno, aparentemente se está hablando, se lo definiría como autoatentado. Autoatentado. Para generar esto de que toda esta película... Si fueron, claro, si los balazos fueron de la contraparte, que están en la cuestión jurídica, o fueron de las propias... Bueno, pero ahí es mucho más grave. ...que está procurando demostrar que ellas son las herederas auténticas y directas de los hombres que han fallecido. Aparentemente la idea que está dando vuelta es la del autoatentado. Para embarrar un poco. Para embarrar un poco. Para embarrar un poco. Para el sujudicial. Exactamente la información, la investigación. Claro. La fiscal no quiere hacer declaraciones. Ahora nosotros hemos intentado hablar, pero sí hemos obtenido información de fuentes allegadas de que primero está el allanamiento y que segundo el allanamiento se ha hecho con esa premisa. Buscar indicios que puedan sostener la idea de un autoatentado. Bueno, esto es lo que ocurre todo contado y mostrado en la mañana del show. El segundo atentado, ¿no? Sí, 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 el segundo. El segundo incidente violento que está, digamos, matizando y circulando alrededor de esta causa. Bueno.